Álvaro, muy bien. Primero, el contexto. Análisis del sector de las renovables en Brasil. Lleva experimentando un crecimiento continuado en los últimos 10 años y que está alcanzando cuotas que le colocan en el top 5 de mercados mundiales, de hecho en top 3. Esto ha captado mucha atención por parte de los principales actores internacionales involucrados en la energía solar, fabricantes de módulos, fabricantes de trackers, de inversores. No solo tecnólogos, también desarrolladores de proyectos, empresas energéticas, etc. Y eso está creando, bueno, facilitando que el desarrollo continúe y podamos deducir que existe un recorrido a largo plazo más allá. Además, una cosa importante para destacar aquí es que el mercado se está desarrollando en dos segmentos, en generación distribuida y en generación centralizada. Ambos tienen sus, digamos, puntos fuertes y más débiles, pero ambos están creciendo. Entonces, bueno, eso es lo que nos ayuda a ser muy optimistas de cara al desarrollo de esta tecnología en Brasil. ¿Y cuáles son los planes de la empresa para este año? Bueno, este año, la verdad es que los planes de Trina, específicamente en Brasil, es continuar creciendo. Nosotros llegamos, digamos, un poquito más tarde que otros competidores, pero entramos muy fuertes en el mercado hasta el punto de que Trina fue la marca número uno en 2021. El año pasado fue un año complicado y estamos diseñando una estrategia y adaptando la organización local para conseguir retornar a esa posición de liderazgo. Además, nosotros cada vez vamos a poner más énfasis en no solo los módulos solares, que es el principal negocio de Trina, sino también en nuestros trackers, ya que somos una opción, creemos, muy interesante para los grandes constructores de proyectos solares en Brasil. Y, en consecuencia, lo que básicamente esto quiere decir es que nuestro equipo local va a crecer significativamente este año. Posiblemente se llegue a duplicar para poder atender con los suficientes niveles de calidad y de servicio todos nuestros negocios locales. Para usted, ¿cuáles son las principales oportunidades y desafíos de esta región? Bueno, yo creo que Brasil es un país continental, es un país muy grande donde es difícil poder llegar con similares niveles de calidad de servicio a todos los lugares. Para poder ofrecer nuestros productos en todo el país, nos apoyamos en socios locales muy fuertes, distribuidores muy competentes que estamos eligiendo continuamente, ya que ellos también evolucionan y es un segmento que también crece. Intentamos elegir con quién nos casamos y tratamos de forjar alianzas de largo plazo. Eso es como queremos, de algún modo, servir el mercado de generación distribuida, con socios locales muy fuertes, con los que nosotros tendremos negociaciones a alto nivel y que les ayudaremos a promocionar su marca y la nuestra en conjunto y a dar el mejor servicio posible a cualquier cliente, ya que era un kilovatio o mil. Con respecto a los proyectos de generación centralizada, sí que estamos aportando nuevas estrategias, como por ejemplo acompañar a nuestros socios en los cálculos de generación de energía que podrían conseguir con nuestros productos. Por eso esto es un servicio que damos gratuito al que lo precise en proyectos, insisto, de gran deporte y son estimaciones y cálculos relativamente complejos que nuestros clientes valoran mucho. Ellos luego hacen los suyos propios, comparan con los nuestros, discutimos especificaciones técnicas y muchas veces les ayudamos a alcanzar la mejor solución técnica posible para su proyecto. Obviamente, siempre basándonos en productos de altísima calidad y muy competitivos como lo es el mercado. Una última pregunta, ¿qué piensas acerca de energía acá en San Pablo, Brasil? Sí. Ah, bueno, pues este creo que es el segundo año. Sí. Yo creo que hay un... Bueno, acabamos de empezar el show. Veo bastante gente, eso es positivo, pero lo que sí que puedo adelantar es que el año pasado, antes del evento, yo estaba en Brasil y hablaba con los clientes y no conocían o alguno iba ahí por primera vez. Estos últimos días que he estado en Brasil, todos los que hablaba, por lo menos aquí en Sao Paulo, iban a venir y les voy a ver acá. Así que creo que han hecho un gran trabajo de consolidar, de entrar aquí en Brasil. Es un mercado muy interesante, tenían que estar y creo que esperamos un gran show. De momento veo mucha, mucha gente, más que el año pasado, así que enhorabuena. Muchas gracias.